hola hola mi gente cómo están bienvenidas un día más a este tu canal de ellison tv hoy quiero mostrarles las novedades que tiene la tienda deshman la verdad mirad qué preciosidad de botitas que hay todas tendencias y son imprescindibles para ahora esta temporada de invierno me encantan mira está en color gris hay de verdad que hay de varios colores y en alturas también o sea alturas tanto de plataforma también tanto de lo alto como lo que es el tobillo mirad esta negra que tiene ahí como una orillita doradita y mira de esta aquí les hago una muestra para que ustedes vean de lo que yo le digo este este es más bajita y la de atrás es un pelín más alta así que para gustos colores como yo siempre suelo decirles por aquí pero la verdad que están lindas me encantan esa de lentejuelas negras me ha encantado y mira de esta bueno esta es que es una diría yo tradicional no el color y el alto de la bota también mira de esta otra como en este beige que linda me encanta este color beige color súper combinable súper calentita y preciosa y la verdad que calidad precio están súper bien estas están por 29 euros y las otras están por 24 pero mira esta lila esta lila a mí me ha enamorado de qué preciosidad la veo espectacular me ha encantado mirar esta negra también con plataforma están preciosas y hay tallas hay una variedad de tallas increíbles increíbles o sea hay todas las tallas o sea que pueden venir y a esta tienda y estas están por 29 euros y también están por 24 euros las lilas están por 24 euros pero esas lilas comentarme a ustedes qué les parece ese color lila decirme mira estas es que dios qué les puedo decir yo sé que les estoy diciendo lindas bonitas lindas bonitas pero es que es la verdad están lindas y están bonitas preciosas y lo mejor de todo con falda jeans con lo que tú quieras te las puedes poner y son combinables y andan por ahí entre 29 y 24 euros o sea no andan más altas de precio mirar 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 y súper calentitas con ese borreguito por dentro espectacular simple y sencillamente espectaculares chicas me han encantado todas estas botitas la verdad que si pequé yo creo que si mirar estas otras esta es de ante pero no pesa absolutamente nada es súper livianita que cuando ves este tipo de botas si lo ves así como muy tosco y dices tú esto va a pesar esta sí que no es tan livianita como la primera con ese cíper ahí lateral con el cordón ahí enfrente divina y mirar esta también este es como un color un cafecito y un cafecito con leche diría yo y con esa cadenita allí enfrente preciosa también hay una gran variedad de botas chicas la verdad que es creo hasta el momento la tienda donde he ido donde hay más variedad tanto botas botines bueno lo que tú quieras llamar hay bastante en la verdad para gustos colores mirar esta que preciosa me encanta esta la veo así como con bastante personalidad y luego tiene ese elástico ahí a los lados que hace mucho más fácil ponerla y quitarla y está por 40 euros mirar esta botita me encanta y el tacón espectacular un tacón citó que no pesa unos de 3 a 4 centímetros creo el tacón citó igual aquí con elástico allá en los raditos a los laterales que hace más fácil lo que es ponerla y quitarla y esta bota igual mirar qué preciosidad de bota esta sí creo que ya anda como en unos cuatro y medio lo que es el tacón citó pero preciosa y está por 39 euros pero la verdad que están muy bonitas estas botitas y de precio bien son unas botas que valen la pena mira estos preciosidad de zapatos madre mía que lindos que están en ese color burdeos este color negro estos zapatos de charol zapato que no te cansa el tacón es más ancho de la parte de abajo pero luego tienen esa plataforma que los hacen espectaculares y zapatos que te aseguro que tú puedes andar todo el día con ellos y no te va a cansar porque el tacón está divino y la plataforma preciosa mira este otro con el que están lindos la verdad que están preciosos estos y estas botitas así en color beige esta botita no sé el tacón citó como de unos 4 centímetros igual es un pelín angostita de de la parte delantera igual está negra mira esta negra es de de ante con esa cremallera y en color dorado por un lado y por el otro lado en color negro que la verdad que está preciosa también está 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 por 29 euros está está sí y mira esta otra no estas están por 34 euros estas están por 34 euros 35 euros porque están 39 99 así que 35 euros pero preciosas súper combinables mira esta botita bajita esta no pesa absolutamente nada chicas está tan linda esta botita no pesa nada pero no sea lo que nada es nada y está por 35 euros y está bonita también una botita bastante práctica luego esta otra 100 negro también casi el mismo alto un tacón citó de hoy de un centímetro y con esta fajita así alrededor que la hace lucir bonita la botita y está muy bonita también luego con el zipper a un lado para mayor facilidad al ponerla o al quitarla y por 35 euros también mira de este esto es pura piel chicas pero esto está divino con borreguito por dentro súper calentita preciosa el color es súper combinable una botita que que no te va a alcanzar incluso la puedes llevar con más pantalón falda vestido está preciosa esta botita la verdad que me ha encantado y está por 55 euros preciosa este es otro botín citó un botín citó en ante también este está por 65 euros estos ya son botines de piel preciosos pero la verdad que calidad precio o sea me parece espectacular 65 euros es este en negro el bot el tacón citó de ese junta con citó no es como más angostito y está creo entre los 6 centímetros por ahí anda el tacón citó de este botín citó pero un botín bastante elegante y un botín pues precioso que lo puedes llevar y súper combinar y mira este veis esto no pesa nada chicas es más livianita y es más suavecita que creo que se puede apreciar incluso hasta en la cámara la suavidad que tiene esta botita un tacón citó cuadrado de unos tres y medio centímetros y está hasta al 30 por ciento de descuento precio antes era de 60 euros y ahora está por 42 euros hay varias cosas que están aquí en descuento mirad esta bota que nos esta bota me parece una bota totalmente invernal me encanta no pesa yo siempre ven ustedes que yo estoy ahí como viendo si las cosas pesan o no pesan ese borreguito por dentro preciosa esta bota la verdad que me me enamoró me enamoró definitivamente está linda me encantó divina para que súper bonita esa bota y mira esta otra que se ve así también como que pesara y no pesa tiene plataforma el tacón bastante ancho también un tacón de unos 6 centímetros pero no pesa absolutamente nada es súper livianita y bastante cómoda les voy a decir que a pesar de que se mira así un poquito tosca por el grosor no es bastante cómoda mira esta otra que tiene este bolsito aquí a la lateral lo que es esta botita esta sí que pesa un pelín no está en livianita como el anterior que les mostré esto así que tiene ahí un pelín más de peso y está bonita también súper de moda súper en tendencias esta botita creo que con esa bolsita y es como una que se mete los las moneditas por ahí mira esta otra botita de plataforma así de una sola está preciosa también es un botín citó y muy planito y súper cómodo súper cómodo de llevar y súper combinable también con lo que tú quieras la verdad que están preciosos estos me encantan estas botitas y estos estos me han encantado los colores vamos estos están de descuento y están al 50 por ciento de descuento están por 25 euros colores a mí estos colores me han encantado mira este verde que bota tan preciosa es como un tacón de aguja algo así no el tacóncito de aguja de unos 10 centímetros pero precioso ese color fucsia este en color azul mira que azul está un azul rey este en color beige está súper combinable esta bota es súper combinable con lo que tú quieras te la puedes poner falda vestido pantalón vamos es súper combinable esta bota y simple y sencillamente me parecen espectaculares hay tallas y pues si te gusta este tipo de bota aprovechar el 50 por ciento porque quedan por 25 euros la verdad que a mí me han encantado que les voy a decir me han encantado mira esta azul que preciosa esta azul está divina la verdad que están súper guapas estas botas bueno las dejo por aquí para que ustedes sigan disfrutando de la variedad de zapatos que podemos encontrar en deshman y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias. 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 Esta está al 50%. Esta botita te sale a 22 euros esta botita y la botita de la par también está al 50% se sale por 22 euros esta botita. Es lo que les digo para gustos colores. Para gustos colores, chicas, gracias por haber llegado hasta aquí. La verdad que un millón de gracias. 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 Este tipo de video. Si te gustó. Si te gustó. si te gustó. Si te gustó. Es el piposc